Ahí viene la plaga Mi padre me dijeron ya no bailes rock a roll Si te vemos con la plaga tu domingo se acabó la plaga Le gusta bailar Y cuando está rock a roll le hago De la reina del lugar Vamos con el cura que me quiero yo casar No es que sea muy bonita pero si sabe bailar la plaga Le gusta bailar Y cuando está rock a roll le hago De la reina del lugar Ahí viene la plaga Le gusta bailar Ahí viene la plaga Le gusta bailar Y cuando está rock a roll le hago De la reina del lugar Vamos con el cura que me quiero yo casar No es que sea muy bonita pero si sabe bailar la plaga No es que sea muy bonita pero si sabe bailar la plaga Y cuando está rock a roll le hago De la reina del lugar Y cuando está rock a roll le hago De la reina del lugar Y cuando está rock a roll le hago Y cuando está rock a roll le hago No es que sea muy bonita pero si sabe bailar la plaga Y cuando está rock a roll le hago Y cuando está rock a roll le hago Y cuando está rock a roll le hago